Bajo esta nueva normalidad y con COVID-19 realmente que nos tiene en alerta máxima, uno de los puntos que desde que llegó la pandemia en el país e incluso en otras naciones ha sido tema de debate es la movilidad. El uso del transporte urbano no se ha podido detener porque la reactivación económica exige que la gente siga en circulación, ya sea de manera porque uno lo decide o porque va en un transporte de personal, cualquiera de las dos, en un taxi. Esto conlleva también ciertos riesgos, pero también nuevas estrategias que se han tenido que aplicar en algunos lugares y en otros no. Para darnos más detalles sobre esta temática, tenemos en la línea al doctor en análisis económico Hernán Villarreal Rodríguez. Hernán Villarreal Rodríguez ha sido subsecretario del transporte en el vecino de Estado de Nuevo León, también presidente durante muchos años del Consejo Estatal del Transporte en la vecina entidad. Además, que es el director de la empresa Comunas, la cual se dedica al asesoramiento en cuanto a temas de movilidad. Y a quien le agradecemos esta llamada este día. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, para servirles. Un placer y muchas gracias por atendernos. Aquí el foco, un tema que usted también ha hecho hincapié en Nuevo León y como lo platicábamos hace tiempo, también ha seguido de cerca los estudios de movilidad o realizado estudios de movilidad aquí en Saltillo. ¿Qué enfrentamos en estos retos que nos tiene ahora COVID bajo la necesidad de movernos en este entorno donde necesitamos concentrarnos en los camiones urbanos, en el taxi y ahí está el virus? Sí, definitivamente que tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que adecuarnos a una nueva movilidad, a una nueva normalidad. En este caso, yo le he denominado una movilidad con distanciamiento. Por mucho tiempo en las conferencias, estas diarias que se dan en la Ciudad de México, se hablaba de que había que evitar la movilidad y es un término un poco confuso y hasta cierto punto erróneo, porque lo que se debe de evitar es la riesgosa proximidad. La gente no se contagia porque se mueva, sino se contagia porque está en riesgo con otras personas de la cercanía. No se mantienen las reglas de higiene y tampoco de distanciamiento social. Fíjense que en países que tienen grandes sistemas de transporte masivo, como son los asiáticos, en ciudades como Seúl, Corea, Tokio, Japón o Singapur, donde mucha gente se mueve en transporte público, no se dan contagios en el transporte público. ¿Por qué? Porque se siguen unas normas estrictas y se mantiene el distanciamiento. Aquí nosotros en México, desgraciadamente, creemos que usar el cubrebocas es nada más traerlo o de barbiquejo, de gorro o nada más cubriendo la boca. Eso no funciona, no sirve para nada. Es eso y no traerlo es lo mismo. Entonces, debe haber una vigilancia muy estricta de que se lleve correctamente. Y luego también hay que evitar las aglomeraciones en el transporte, porque de nada sirve que todos traigamos bien puesto el cubrebocas, pero vamos todos amontonados en el autobús, en el camión. Entonces, lo que se debe hacer es poner un máximo de pasajeros por camión y a veces esto puede conllevar a que no alcancen los camiones. ¿Verdad? Pero lo que se debe hacer en dado caso de que no sean los suficientes camiones para poder ir nada más 20 personas por camión, que es lo que recomendaría el distanciamiento, necesitamos hacer un escalonamiento de horarios en las empresas. ¿Para qué? Para que no se concentren todos en las horas pico donde hay las aglomeraciones y entonces una hora pico, que es una o dos horas de máxima demanda, distribuirlas en cuatro o seis horas para que se pueda dar el servicio con un distanciamiento adecuado. Doctor, entonces... Eso es lo que nosotros recomendamos. De acuerdo. Aquí en ese sentido, entonces, pero enfrentamos estos retos y estas estrategias se han tenido o se tienen que implementar, como lo vemos, sobre la marcha, así como fue con el sistema educativo que tuvo que brincar prácticamente en automático a algo que era inevitable, la educación a distancia, la educación a través de manera virtual. Ahora, ¿el transporte se tiene que adecuar lo antes posible a estas estrategias? Sí, sí. O sea, las medidas muchas son de vigilancia y de que la autoridad sea muy estricta en que se aborde todas las personas con cubrebocas, de que los camiones en la entrada traigan gel antibacterial y que cada vuelta la unidad sea sanitizada, cada camión. Pero, a ver, eso no va a ser suficiente si como quiera se dan las aglomeraciones. Entonces, necesitamos que haya una coordinación, por ejemplo, en los parques industriales, en las zonas industriales, donde las empresas vecinas se coordinen para que una entre, por ejemplo, a las siete, la de al lado entre a las siete y media, otra a las seis y media, y así puedan escalonarse los horarios para que no se junten todos los trabajadores en una misma hora. Y entonces, con el mismo camión, en lugar de que normalmente el camión trae 70 pasajeros en la hora pico y en la hora valle trae 10, pues que traiga 20 durante todo el día. Eso es lo que debemos buscar, ¿verdad? Doctor Hernán Villarreal, especialista en movilidad. Le agradecemos estas palabras y estas propuestas para poder mejorar en este sentido, bajo esta nueva normalidad. Muchísimas gracias, reitero, y que tenga una excelente tarde. No, al contrario, estamos para servirles. Gracias. 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 Gracias.